... Anoche inició la edición 77 del muy famoso Festival Internacional de Cine de Cannes, el más importante del mundo. En la primera alfombra roja del año pudimos aplaudir a un dúo de lujo, Juliette Binoche y Meryl Streep, al legendario cineasta franco-griego Costa Gavras, a la actriz china Gongli, al ícono estadounidense Jane Fonda, a los miembros del jurado, el carismático italiano Pierfrancesco Fabino, la actriz Lili Gladstone, revelada por Martin Scorsese, la directora limanesa Nadine Lavaki, el maestro japonés Iroka Sukoreda, el talentoso cineasta español Juan Antonio Bayona, el histriónico francés Omar Sy, todos bajo la dirección de la presidenta Greta Gerwig, actriz y directora atrevida con su triunfal Barbie. Una de mis cosas favoritas que tengo que hacer es ver el cinema y discutirlo, y se siente emocionante. En apertura, vieron la nueva locura absurda y casi filosófica de Quentin Dupieux, segundo acto, con su elenco de primera con Luis Garrel, Léa Cédou y Vincent Lindon. Quentin vive un peu sur une autre planète, il fonctionne par presque... c'est un monde fermé sur lui-même, donc à un moment donné, quand on rentre dedans, on essaie de rentrer dans sa logique. Tenemos cita mañana y comentaremos el estreno mundial de Furiosa, la nueva película Mad Max.